¿Entonces qué? ¿Tienes claro por qué viniste aquí? ¿Orlando? A ver, quiere hablar, quítenle la mordaza. Se siente muy humillado. ¡Mátame, cobarde, mátame! ¡Mátame de otra vez! ¡Cállate! ¡Mátame! ¡Mátame! Ahora sí ya conoces mi estilo. Dime cuál es tu último deseo. ¿Qué es lo que quieres? ¡Eres un enfermo! ¡Una fotografía! ¡Una fotografía de Becky! ¡Mátame enfermo! ¡Eh, hombre! Ya vete de aquí, Estefanía. Tus acusaciones no tienen lógica. ¿Cómo van a tener lógica, Becky, Blackie? Si tú nunca te has hecho responsable de nada, Benicio, suéltame. A ver, niña, yo lo que ya te tienes que ir, ¿sí? ¡Claro que me voy a ir! Nada más te voy a decir una cosa, Becky. A mi papá le pasa algo y yo te juro que te mato, ¿eh? Te juro que te mando a matar. ¿Oyeron? Bien, sujetalo bien. ¿Entonces qué? ¿Cuál va a ser tu último deseo, Orlando? ¿Quieres ver a Becky en persona? ¡No! 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 Gracias. Abuso. Hay que tener fe. La esperanza es lo último, lo ultimito que muere. Ay, Lupita, en este momento lo menos que puedo tener es fe. No puedo tener esperanza. No, pero ¿por qué no? Mira, yo sé que en esta ciudad la policía es un desastre y que no van a hacer nada. Pero, pero hoy si este es uno de esos casos, uno de esos casos que sí se resuelven, un milagro. ¿Eh? Sí. Eso necesito, un milagro. Necesito un milagro. Por eso. ¿Entonces por qué? ¿Por qué perder la esperanza? ¿Por qué perder la fe? Hay que pelearla hasta el último instante. Hasta lo último, Agustín. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, Lupita. Mi papá era un amigo, mi papá era mi cómplice, te lo juro, te lo juro, justo cuando empezaba a poder contarle todo, justo cuando... Agustín, Agustín, escúchame, por favor. Va a volver. Ya va a volver. Vamos a esperarlo. Sí. Es que te juro que tengo la cabeza hecha a pelotas. Es que si lo pienso, nada más tengo recuerdos buenos con Orlando. Digo, me dio muchísima rabia enterarme que es mi papá, pero... ¿Pero qué? ¿Y ahora qué? No sé, creo que me gustaría ayudarlo. Ya sabes, con esta situación, pero no sé cómo. Mira, me parece increíble que te estén sucediendo como todas estas cosas. Sé que tienes sentimientos encontrados, pero... ¿por qué no entramos y seguimos platicando? No, 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 y si me encuentro Agustín, no, paso. Ya ves que él y Nicole creen que soy un mentiroso, un intruso. Digo, yo sé que no es nada más porque... porque soy su hermano, porque... Digo, yo no sabía, pero... Pero pues creen que mi mamá tiene la culpa. Ya ves como Nicole... Bueno, todo lo que dijo la culpó y... Pues agárrate de ahí, agárrate de que son hermanos y enfrentan las cosas, y agárrate el sartén por el mango y llora así. Ya, al fin te cuentas, Benicio, son hermanos. Pues sí. Hola. Hola, Bení. ¿Cómo estás? Agustín, siento mucho lo que está pasando. Orlando es un buen hombre. ¿Orlando? También es tu padre, Benicio. Sí. Bueno. Me cuesta trabajo decirle así. Todavía. Pues sí. Pero de cualquier forma eres su hijo. Entiéndelo, eres su hijo. Sí. Oigan, muchachos, ¿por qué? Miren, yo sé que no han tenido una buena relación. Pero la realidad es... que son hermanos. Así es. Hermanos. A mí me hubiera encantado encontrar a un hermano como... como el destino los ha unido. Así que, ¿por qué no se tratan y se quieren como lo que son? Bueno, sí. Digo, nunca hemos sido amigos, Agustín, pero... llevamos la misma sangre, ¿no? Sí. Finalmente necesito tener... tener a la familia cerca ahorita. Benicio, yo no tengo ningún problema en reconocerte como mi hermano. Ninguno. Yo tampoco. Pues ya. Pues ya. Ya. Abrácense, por favor. Pues un abrazo. ¿Qué tiene? Nada. Ya. No, 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 Alejandro. Yo quiero que se quede ahí guardado. Castigado. Un par de días, por lo menos. Pues sí, hombre. Ya sé que ya le di... su lección, pero es que no me saco esta rabia, este coraje que traigo dentro. No. Mira, no me presiones, por favor, ¿sí? Para mí... mi venganza apenas está comenzando. ¿Qué te asustas? Pues... Estaba dormida y... y el ruido me asustó. ¿Cómo te fue? Bien. Muy bien. Oye, si quieres me voy a dormir al cuarto de al lado, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema en que dormamos juntos? En la misma cama. Y no acabo de decir mi esposa, ¿no? Sí, pero... Sí, pero... tú y yo sabemos que no somos pareja. ¿Verdad? Sí y no. Yo soy un hombre y tú eres una mujer. Sí, pero... ¿No crees que entre tú y yo puedan hacer algo? Alejandro, por favor. No, 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 no. ¿Sabes qué? A mí me tienes harto con tus desprecios, escuincla. ¿Me estás lastimando? No, 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 no. Es que es exactamente esa mirada la que no soporto. No soy ningún monstruo, Jacqueline. Yo... No, por supuesto que sí. ¿No te has dado cuenta a quién le perteneces en este momento? ¿Eh, niña? ¿A mí? ¿Eh? ¡Suéltame! ¡Suéltame, Alejandro! ¡Por favor, suéltame! ¡Suéltame, de favor! ¡Suéltame! Alejandro, por favor, suéltame. ¡Por favor, te lo suplico! ¡Ya, cállate! No te vuelvas a comportar como una desagradecida si no quieres que me comporte como un monstruo. ¿Entendiste? Y métete bien en una cosa de la cabeza, escuincla. Yo soy tu esposo y no me importa lo que haya quedado contigo. Voy a acceder a ti cuando yo quiera, me plazca. ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¡Pontéaseme, Jacqueline, maldita cera! ¡Sí! Yo sé que Alejandro me odia y que todo lo que hizo por mí no era más que el precio que estaba pagando por lo que realmente quería. Dinero y poder. ¿Qué vas a hacer, mi pareja de baile? ¿Qué vas a hacer, mi pareja de baile? No puedo esperar para besarte un día más Voy a dejar el miedo atrás y lo que tenga que pasar pasará Mi amor Si algún día estamos separados quiero que veas la vida porque yo también la voy a estar mirando y ahí nos encontraremos. Mi amor, tú y yo nunca nos vamos a separar. Nunca. No sabes el miedo que me da saber que que algún día podemos estar separados pero si algún día llega a pasar eso quiero que que cuando mires la luna estés seguro que yo voy a estar pensando en ti. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me separaste de ella? ¿Por qué? Sé que fui yo quien decidió alejarse y romper las promesas que había hecho pero lo hice porque te amo y no soportaba verte con otra persona, Antonio siempre siempre te voy a amar aunque estés lejos de mí y no pienses en más Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo Me siento Tu mirada Tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Mis ojos Ya no ve nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otra vez Ay, mi señor Una botella diaria ¿Dónde vamos a parar? ¿Quién iba a pensar? ¿Qué voy a pasar mi noche de bodas contigo? Ese es un buen indicio Significa que ya no puedes estar sin mí Digamos que me gusta vivir contigo pero no necesito de nadie para vivir Ay, pero ¿por qué tardaste tanto, mi amor? Tú sabes que no me puedo tardar Ernesto Ernesto lo conoces perfectamente bien y no quiero que se dé cuenta de nada Victoria Dime Por favor, no me condiciones yo solamente me la quiero pasar bien contigo ahorita, ¿ok? Yo también ¿Qué? Vicky 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 ¡Vicky! 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 ¿De qué? ¿Dónde está la señora Victoria, Boris? No sé, señor, de seguro sigue en el trabajo, no sé en la oficina. ¿Será? A ver, le voy a llamar. Bueno... Sí, Ernesto, ¿qué pasó? Señor, ¿qué haces en la revista a estas horas, eh? ¿Qué voy a hacer? Estoy trabajando. No, 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 yo te quiero aquí en casa. A mí no me gusta que mi mujer ande en la calle a estas horas. No estoy en la calle, Ernesto, estoy en mi oficina cumpliendo con mis obligaciones. ¿Y eso a mí qué me importa? No, 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 yo quiero a mi mujer en mi casa, ahorita. Sí te queda claro, ¿verdad? Ay, hombre, ¿y ahora qué? ¿Quién viene a estas horas? Déjeme checar. Señora Becky. ¿Qué hiciste con Carlos? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? ¿Qué tiene sus pastillas, señora? Gracias. Yo había de tomarme un frasco a ver si ahora sí puedo dormir. Te juro que... Pensando y pensando se me va la noche en blanco. Pues sí, yo la entiendo, pero... Pues es muy malo tomar muchas pastillas. No te preocupes, no me voy a suicidar, no tengo ganas de morirme. Nada más de dormir, despertar y ver si puedo despertar de esta pesadilla. Gracias. No descanses, José. ¿Se le ofrece algo más? No, no. Con permiso. Ah, señora. Señora, ¿sí llaman para pedir algún rescate por el señor Orlando? No creo que llame. ¿Sabes? Pienso que a lo mejor Estefi tiene razón y... Y esto no sea nada más que un plan ahí orquestado por Orlando, por Becky. No sé para qué, para... Para sentir lástima por ellos. No sé para qué, pero la verdad... Ahora no quiero pensar en eso. Vete a descansar. Con permiso. Bueno, pero qué descarada. ¿Cómo vienes a buscar a tu amante aquí, a mi casa? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atreves? Me atrevo porque te conozco, Ernesto. Porque tú lo amenazaste. Y porque la única persona que tiene motivos para dañar a Carlos... Eres tú. Ay, hombre, ¿tú qué sabes? En realidad ponte a pensar qué tanto lo conoces. Lo conozco muy bien, lo conozco mejor que a ti. Y por eso no lo voy a pensar dos veces cuando te acusé ante la justicia. Si algo le pasa a Carlos... Espérate tantito, ¿eh? A mí no me andes amenazando. Yo no tengo nada que ver con ese tipo. Claro que me encanta cualquier cosa mala que le esté sucediendo. Pero yo no tengo nada que ver con él. Es más, ¿sabes qué? Retírate, ¿sí? Por favor. Porque no me gustaría que cuando llegue la señora de la casa, te encuentre aquí. La señora de la casa. Me encanta. ¿Cómo no le dices así? A semejante... ¡Eh, eh, 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 eh! Ay, hombre, además dile como quieras. Me da igual. El caso es que tu presencia me incomoda. No me digas. Sí. Pues ya me voy. Pero sí te doy una cosa, Ernesto. Si tú tienes algo que ver en este secuestro, te voy a acosar con la justicia. Porque aunque no lo creas, todavía funciona. Señora de aquí, tengo que hablarle a usted. Tengo que hablarle a usted, por favor. No me digas. Sí. Te trata mal tu patrona, ¿no, va? Sí. Eso te pasa por falso. Muy mal, pero eso no es lo que quiero hablarle. Vamos, aparte de que la extraño a usted, ya. No, mi hija. ¿De veras? Sí, ese es tu problema. Te repito que ese es tu problema. Mire, tengo que hablar con usted. Es algo muy importante. Por favor. Ya me voy. Escúcheme, por favor. No me interesa saberlo. ¿Se puede saber qué estás haciendo tú aquí? ¿Y se puede saber a ti qué te importa? Esperame tantito, Boris. Sí. ¿Qué confiancitas tienes tú con esta mujer? Nada, simplemente vine a cerrar la puerta, ¿ya? ¿Ok? Espérate. Mire, a mí no me habla así. Bájele dos rayitas, por favor. No, no, no se ría, no se ría. Que sé perfectamente en todo lo que está usted metido. Que el señor Ernesto se puede enterar. Ya se lo digo, señora Victoria. A mí tráteme bien. Por las buenas puedo ser muy bueno. Y por las malas, ahí me encargo. ¿Vale? Pequi, ¿dónde estabas? Me tenías muy preocupada. ¿Con Ernesto? Pues sí, pero te estoy hablando al celular y lo dejas aquí. Perdón. ¿Qué te dijo? Nada, que no sabe nada. Que él no tiene nada que ver en esto. Yo no le creo, no le creo nada. Pues claro que no. Lo primero de todo es que Boris trató de decirme algo y yo no le hice caso, no quise escucharlo. Ay, es que después de que nos traicionó de esa manera, Felicia, no le tengo confianza, perdón. No, pues claro, este tipo no es de fear. Oye, por favor, para la próxima avísame. Ay, perdóname, hermanita, sí, claro que sí. ¿Quieres algo de tomar? Ay, sí, un tequila. Ahorita te lo traigo. Gracias. Escucha muy bien lo que vas a hacer. ¡Ey! Escucha muy bien lo que vas a hacer. Vas a pedir ayuda. Vas a suplicar ayuda. O si no, te mato. Mátame. Mátame. Mátame ya. Bueno. Habla. Bueno. ¿Carlos? Becky. ¿Cómo estás? Mal. No, pues no puedo hablar. Solo quiero que estés tranquila. Becky. Te amo, Becky. Ya lo escuchó, señora. Si quiere verlo vivo, va a seguir nuestras indicaciones. ¿Ok? Bueno. Bueno, ¿por qué me cuelga? Bueno. Bueno. Mamá. Mamá, ¿qué pasó? Llamaron. Era Carlos. Lo tienen secuestrado. Y está bien, por lo visto. Me dijo que estaba bien. No le entendía mucho, pero parece ser que está... No me supo decir. Espérame tantito, porque me habló un señor después y me dijo que si yo no cooperaba, que lo iban a matar. Que no lo iba a volver a ver. Venir. Ok. Venicio. Ok. A ver, tranquilízate. Te dijeron algo útil. Un teléfono. No, no. No me dijeron nada. Nada. Venicio, yo... Yo tengo mucho miedo de que le vaya a pasar algo malo. No, no, mamá. Mamá. Ven. Mira, mamá. Si algo he aprendido últimamente es que... Que no tienes que culparte por las cosas que pasan a tu alrededor. No, si es que sí me siento responsable. Me siento responsable. Pues sí, mamá, porque muchas veces... Muchas personas, incluyéndome... Incluyéndome. Hemos señalado cosas tuyas, errores que... En fin, trata de que no te afecte, por favor, ¿sí? Pero, Benicio, es que yo no puedo. Me da mucho miedo. Me siento muy mal. Me aterra. Que le vaya a pasar algo, me aterra. Pues sí, mamá, pero... Piensa que... No sé, es a lo mejor un secuestro por dinero. No, por dinero no es. ¿Por qué no me... ¿Por qué no me dijeron eso? O, en primer lugar, ¿por qué me hablan a mí? Si fuera por dinero, Benicio, le hablarían a Pamela, le hablarían... No sé, a sus hijos. A mí no me hablarían. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, sí. No me gusta que me despudes así, ¿eh? Para empezar, ¿qué estabas haciendo en la revista a estas horas? ¿Cómo que qué voy a estar haciendo? Trabajando. No me gusta que tú me estés pidiendo explicaciones de lo que hago y lo que dejo de hacer. No será que andas de movida, ¿verdad? Ay, por favor, hombre. Deja tus celos estúpidos para otra ocasión, ¿eh? Con Becky a lo mejor te funcionaba, pero conmigo no. Conmigo no funcionas. ¿Sabes qué? Te voy a pedir un favor. No me hables así porque no lo soporto. Es que tú no soportas nada, Ernesto. ¿No te das cuenta que a la gente le cansas con esa actitud? ¿No te das cuenta de eso? Te estoy advirtiendo que no me hables así. ¿No entiendes? Es el único tono que yo tengo para hablarte. Estoy cansada de que me trates así. ¿Sabes qué? Yo me enamoré de ti porque me tratabas diferente, porque tu actitud hacia mí era distinta. Pero desde que yo me vine a vivir a esta casa, ¿dónde quedó ese supuesto amor que tú me tenías, eh? A ver, a ver. ¿Qué traes, eh? Tú traes algo. ¿Qué traes? ¿Qué traes? A ver. Que estoy cansada. Que estoy harta. Y que me estoy dando cuenta de que nos llevábamos mucho mejor cuando éramos amantes. Exacto. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eh, te buscan. ¿A mí? Sí, llamaron, el conserje llamó y dijo que... ¿Guillermo te buscaba? Eh... El otro día vino a verte también. Ah, eh, voy, voy, voy. Gracias. ¿De qué? Señora, ¿quiere que le prepare algo de tomar? No. Es que la veo muy nerviosa. Gracias, Lupita, estoy bien. Déjame explicarte una cosa, Jacqueline. Las reglas entre nosotros están claras. Una vez que estemos frente a todo el mundo, tú vas a ser la mujer más felizmente casada, ¿de acuerdo? Sí, ya lo sabía. Exacto, yo no puedo quedar mal ante nadie. Y si a ti se te ocurre contarle a alguien... No, 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 no te preocupes, no le voy a contar a nadie. Ah, por supuesto que no, y por supuesto que no vas a cometer ningún error. Y cuando hablo de que no cometas ningún error, sabes perfectamente bien que estoy hablando que no puedes siquiera buscar al imbécil del mecánico. Alejandro, por favor, ya no me atormentes más con eso. Tú sabes perfectamente que no lo voy a hacer. No, es que no te estoy atormentando, solamente quiero que sepas que eso sería un error fatal. Si de verdad piensas en el bien de tu hijo. ¿Qué es lo que quieres? De verdad, en un momento pensé que hacías todo esto de corazón. Pero ya me di cuenta que no. ¿Qué es lo que quieres, Alejandro? Guillermo, discúlpame por no haberte hablado. De verdad que habías tenido muchos problemas. No, no te preocupes, yo también he estado ocupadísimo. He estado ocupado con asuntos de negocios para mi revista aquí en México. ¿Y cómo te ha ido? Pues, más o menos. En un inicio traté de asociarme con Pamela Bullrich, pero fue imposible. Por su hija, básicamente. Y, bueno, pues ahora estoy buscando un nuevo socio. Siempre me ha interesado el mercado mexicano. Es muy atractivo. Oye, pues, qué bien, qué gusto. Gracias. ¿Y tú por fin lograste zafarte de las garras de tu marido? Gracias. Ese es un tema del que no me gusta hablar, Guillermo, por favor. Perdón. Es que, bueno, si te platiqué fue porque me lo encontré el otro día frente a frente. ¿Qué pasa? Sí, nos encontramos... ¿Te encontraste con mi marido? Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué te pones así? Me lo encontré frente a frente el otro día, hace como quizá un par de semanas atrás. Y se me hizo extraño porque él no acostumbra ir a ese tipo de eventos. Por ahí mandarte al infierno. Te odio. Te odio. Por mi abres. Por mi abres y no puedo tocarle mal. Felicia. Felicia, ¿qué pasa? Es que... Alguien me dijo que estaba muerto. No, muerto. Si me lo encontré frente a frente. De veras. ¿Por qué te voy a decir otra cosa? Ay, es que tú no sabes el gusto que me da escuchar tus palabras. Bueno, es que... Además, iba muy bien acompañado, ¿sabes? Y, bueno, si te lo digo es porque en ese momento entendí de que ya ustedes no estaban juntos. Ah, sí. Ay, bueno, en realidad es que era una persona con la que había pasado gran parte de mi vida. Y, bueno, tú entiendes, ¿verdad? Sí, pero muerto no está. Felicia, yo creo que... Que uno necesita estar bien. Quererse uno. Eres una mujer... Guapa. Bella. Eres... Eres brillante. Gracias, Guillermo. De verdad, muchas gracias por tus palabras. Gracias, Dios mío. Gracias porque no lo maté. Porque no soy una asesina. Gracias. Qué bárbara, mi amor. Ya no te tengo que decir nada. Oye, Lupita. Eres. Un favor. Diga. Sí, señor. Mira, Felicia me pidió que sacara fotos de la mujer sencilla, casual. A ver, retoque, por favor. De la mujer sencilla, casual, la que te encuentras en la ciudad todo el tiempo, ¿ya sabes? Sí. Y entonces yo te encuentro una modelo que se parezca a eso. No. No. Necesito que me ayudes de otra manera. Necesitas que te... De otra manera, no. Por favor. Por favor, Lupita, modela. No, yo no. No, pero de ninguna manera estás... A ver, la señorita no quiere modelar. Convénselo, por favor. No, es que está en el Oyunki. No, es que nada, carnala. El tren nada más pasa una sola vez en la vida, así que es una muy buena oportunidad, ¿sí? No, pero ese tren no fue hecho para mí. Ah, no, hay quien dice que no. Bueno. Bueno. Cállate. Deja de llevar. Ay, cállate. ¿Para cuándo la necesitas? Lo más pronto posible. Ok. Tranquilo, para estar lista, tranquilo. Ok. A ver, chavos, vamos a mover la iluminación, por favor, Isvaldo. Ponme refrescos, ¿no? No, es que está trabajando. Becky, mira, te presento a Guillermo, ella es mi hermana. Hola. ¿Qué tal? Encantado. Encantada. Mucho gusto, Guillermo. Mucho gusto. Es un... Soy un gran admirador suyo de toda la vida. Oye, por cierto, si estás buscando una socia para tu reunión, creo que mi hermana es una excelente candidata. Oye, mi Felicia. Sí. Becky, es que no sabes la revista que tiene y está pensando en introducirla acá a México. Yo creo que podríamos hacer una excelente mancuerna, ¿no? Pues, si están interesadas, pues, podemos entrar en pláticas de negocios. Veo que usted está interesado, muy interesado. Podemos platicar después, pero me va a tener que dar unos días porque tengo muchos problemas que resolver. No, no se preocupe. Cuando usted pueda, por mí encantado. Además, pienso estar en contacto con ustedes. No, no, no. La neta. La neta, ese tren, a mí no me gustaría tomarlo, Ámbar. Yo no quiero tomarme ese tren y... La neta, la neta, nada. Ya para de sufrir, ¿no? Ya, ya. ¿Ok? Déjate llevar. Nada más te vas a hacer un poco de cambio de imagen. No sé, el maquillaje, el peinado. Solo un par de pruebas, ¿sí? Te aseguro que mañana vas a estar lista. Ay, Ámbar, ¿tú crees? No manches. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar con un poco de posiciones y secretos. Y así que deja que la gente haga su trabajo, ¿sí? Ay, ¿y tú? O sea, confío en ti, ¿eh? Entonces, lo máximo. Permiso. Hola, Nicole. ¿Qué cambio? ¿Cómo estás? No te había dicho, pero... Consiguió un trabajo. Con mi papá. ¿Con tu papá? Sí, sí. Lo que pasa es que él tiene una empresa muy grande y... Me ofreció un puesto de trabajo donde puede ejercer lo que... Lo que estudié. Sí, pero tú y yo habíamos quedado aquí, íbamos a trabajar juntos. Sí, sí, lo sé. No, es que tú habías quedado conmigo que íbamos a trabajar juntos, Antonio. Y yo quiero trabajar contigo. ¿Por qué no cumples tus promesas? Estefi, este... No, es que soy Nicole. ¡Ni-co-l! ¡Ni-co-l! Bueno, Nicole, o como quiera que te llames. Te dije que quería conseguir un trabajo con mi propio esfuerzo. Y así lo hice. Incluso te traje el dinero que le prestaste a mi mamá. Aquí está. Ay, no, lo que quieres es... Tocarme de tu vida. ¿Cómo? Me estás sacando. No, 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 simplemente te estoy diciendo que ahí está el dinero que le prestaste a mi mamá. Eso es todo. Y estoy eternamente agradecido contigo. Eso nunca lo voy a olvidar. Eres un malagradecido. Eres un asqueroso malagradecido, Antonio. ¿Tú crees que esto, este dinero, me va a pagar todo lo que yo he hecho por ti? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Porque tú no tienes idea hace cuánto tiempo que yo te amo, cuánto tiempo llevo pensando en ti. ¡No tienes ni idea! Oye, ¿qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? No confundas las cosas. Porque primero en principal yo a ti no te amo. Ni nunca te amé. Que te quede bien claro. Y tú parece que todo lo llevas a los extremos, Steffi. O Nicol, o como te llames, no lo sé. Porque primero me dices que te llamas, Steffi, y ahora me dices que te llamas Nicol. ¿Te volviste loca o qué? Yo no estoy loca. No estoy loca. ¡Y tú no me puedes tratar así, oíste! ¡No me puedes tratar así! ¡No me puedes tratar así después de que yo te saqué de la cárcel! Oíste cuando a nadie, nadie te quería, cuando a nadie le importaste. ¿De qué estás hablando, eh? De que eres un mal hombre. De que tú no me quieres, Antonio, ¡no me quieres! ¡Nunca me has querido y con un maldito mentiroso! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¿Qué te pasa, Nicol? ¿Qué te pasa, mi mamá? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Antonio, no me quieres, pero yo necesito conquistarlo. Sí, sí, claro. A ver, a ver. Mira, yo te voy a ayudar, pero a ver. Adelante. Buenos días. Ay, señora, pero no comió nada. Julia, no tengo hambre. Julia, atiende tú. No, no estoy, me estoy bañando, lo que quieras. Sí, señora. ¿Sí? Señora Mercedes. ¿Cómo? ¿Que se la tienen que llevar al hospital? Bien, muy bien. ¿Qué pasa? La niña es Tefi, que se puso muy mal y que se la tienen... ¿Pero qué le pasó a mi hija? Que iba al hospital, no dijo nada. ¿Cómo nada? Pero tengo que ir para allá inmediatamente. A ver, mi ropa. Sí, señora. Sí, señora. Mi mamá. Chiquita. Yo necesito a mi mamá. Nicole, por favor, quiero a mi mamá. ¿Dónde está mi mamá? Nicole, Nicole, escúchame. Nicole, Nicole, soy yo. Antonio. No puedes decir, no. Tú vete. Lárgate de aquí, vete. Nicole. No. Por favor. No te vayas, por favor. No te vayas, no me dejes, por favor. Sí, tú me puedes dejar y te vas a arrepentir. Tú te vas a arrepentir por lo que no hiciste. Pero no me dejes, por favor. Te lo pido que no me dejes, mamá. Por favor. Mamá, me contaron lo que está pasando. Y de verdad lo siento mucho. Es horrible, Jackie. Horrible. Pero bueno, ¿tú cómo vas? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo se ha portado Alejandro contigo? Bien, mamá. Pero bueno, la verdad quita esa cara. No soporto verte así. Es que no lo puedo evitar, Jackie. No hay un solo segundo que no piense en él. Nada más de imaginarme las cosas que puede estar pasando. Es una angustia espantosa, Jackie, de veras. No, no te preocupes. Es que cómo no me voy a preocupar. Además de todo, lo peor de todo es que me siento culpable. No, mamá. Mi hijita, si yo no lo hubiese insistido, si no le hubiese pedido que nos volviéramos a juntar, esto no estaría pasando. Orlando García es un hombre muy reconocido, Ernesto, y la policía lo está buscando. Hay que acabar con esto ya. ¿Cuánto más vas a esperar? Ay, hombre, no te impacientes. No, es que por supuesto que me impaciento, Ernesto. Quiero acabar hoy mismo con esto. Como tú mismo me decías, hay que ser pacientes, ¿no? ¿Cuál es el problema? Te voy a decir cuál es el problema. El problema es que creo que no tienes el valor. No tienes sangre fría para hacer las cosas. Haz lo que quieras, pero hazlo ya. ¿Tú crees que el problema es que no tengo valor? Sí. Muy bien. Hoy mismo vamos a terminar con Orlando Carlos García Bullrich. Hoy mismo. Hoy va a ser el último juego. Nada más que esta vez va a participar su amante, va a participar Benny. ¿De acuerdo? Piensa, Boris. Boris, piensa. ¿Qué vas a hacer? Ya esto ya es un crimen. ¿Vas a ser parte de esto? No. La policía. No, no me atrevo a ir a la policía. Pues si me quedo voy a ser cómplice. Me van a meter a la cárcel. Boris, piensa. Piensa, ¿qué puedo hacer? Nada. Irme de esta casa. Más vale que te vayas a que te agarren. ¡Mamá! 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 Hija, acá estoy, mi amor. Acá estoy, chiquita. No, yo quiero a mi mamá. ¡Acá estoy! ¡Yo soy tu mamá! ¡Mamá! 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 ¿Bueno? Esta misma noche te puedes encontrar con tu amorcito. ¿Quién habla? ¡Bueno, ¿quién habla? Quiero que vengas a verlo, pero tienes que venir sola. Si alguien te acompaña, lo voy a matar. No le hagan daño. Yo hago lo que ustedes me digan. Voy a donde tenga que ir, pero no le hagan daño. Te he prendido tu teléfono y te voy a dar indicaciones. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué te dijeron? Que me van a permitir ver a Carlos hoy en la noche, pero tengo que ir sola. No, 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 mamá, perdón, pero yo no te voy a dejar sola, ¿no? No, no me importa si me dejas sola. No, no, mamá, no vas a ir sola, discúlpame. No puedes ir conmigo, ¿no ves que...? ¿Por qué? Porque le hablan a mi mamá de que la van a dejar ver a Orlando, pero quiere ir sola. Y por supuesto que no la voy a dejar ir sola. Mamá, por favor. No, no, Dios mío, Dios mío. ¿Pero por qué le está pasando esto a mi hija, Dios? ¿Qué hice para merecer este castigo, por favor? ¿Por qué tanta desgracia, tanta punta? ¿Por qué? A mi hija, ¿te das cuenta que la llevan como una loca? ¡Ay, Dios mío! Miki, por favor, mántennos informadas, ¿sí? Sí, claro, claro que sí. Por favor, mi hijita, no le vayan a decir nada a Benicio. ¿Ok? ¿Dónde está, eh? Está con Ámbar, mamá. Le están tomando las fotos. Sí. Bueno, no le digan que salí, por favor. Yo las mantengo informadas. Cuídate. Sí, yo. Bueno. Sí, 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 ya voy, ya voy para allá. Ok, quiero que llegues aquí a pie. Vas a dejar tu coche en el parque y vas a caminar dos calles. Ahí hay un antro abandonado. Vas a esperar a que te dé indicaciones. Está bien. No venga, Miki. No venga. Miki. No venga. No venga.